Oye, pues vamos a platicar, por supuesto, de esta lamentable noticia que nos ocupó este fin de semana, la información sale y verdaderamente pues era algo, no que se esperaba, pero igual la información que había filtrado, chisme no like, no era muy alentadora. Se decía que Ernestina Sodi, hermana de Thalía y de Laura Zapata, pues tenía el cerebro muy inflamado y que no salía de terapia intensiva y los pronósticos que daban los médicos no eran los pronósticos que pudieran hacer que la familia estuviera tranquila. Por algo Thalía no se movió de México desde hace días, ¿no? Por algo se pedía también, se pedían plaquetas, se pedía donaciones de sangre, es decir, las cosas se olfateaban que estaban mal, ¿no? Porque aunque no había una declaración oficial por parte de la familia y nunca la hubo, nunca se nos dijo exactamente qué era lo que había sucedido y cuál era el estado de salud actual de Ernestina, pues lo que pasaba alrededor te decía que algo estaba mal. Y bueno, lamentablemente, pues sí, la filtración parece que tuvieron de parte del hospital, pues se volvió realidad, fue complicado y lamentablemente Ernestina falleció a los 64 años de edad. Pues una mujer joven, como lo dice Laura Zapata, con una vida por delante, muchas cosas todavía por hacer, pero pues desafortunadamente esto sucedió. Bueno, Thalía subió un mensaje que me parece muy conmovedor. Bueno, el primer mensaje donde se supo la noticia la da Camila Sodi, ¿no? Ella escribe este mensaje en sus redes sociales que estamos viendo en la pantalla, donde pues dice que su madre y la abuela de sus hijos, pues ha muerto, ¿no? Y descanse en paz y publica este mensaje. Y ahí es donde nos enteramos todos como medios de comunicación, que por supuesto nos conmueve muchísimo que una hija pierda a su mamá y unos nietos pierdan a su abuela. Y también el dolor de una hermana, como ha sido esta imagen, que seguro ya la han visto en muchos lugares. Es la imagen de Thalía abrazada a Ernestina y con un mensaje muy conmovedor que les voy a leer. El mismo sol, el mismo mar, la brisa y el amor en una sola persona. La alegría, la resiliencia, la bondad y la vida misma en todo tu ser, Ernestina. No solo mi hermana en esta tierra, sino también mi hermana en Cristo. Doble bendición. Dios nos permitió despedirnos todos los que te amamos de ti en estos días, donde, como la guerrera que eres, luchaste hasta el último segundo por estar aquí, por regalarnos tu sonrisa, por mirar nuestros ojos y por compartir lágrimas juntos como la familia que somos. Titi, yo sé que estás reencontrándote con mamá y papá y con amigos que se nos adelantaron, pero sobre todo ya estás frente a nuestro Dios amado. Sé que estás más libre y feliz que nunca, más gozosa y contenta en la presencia del Eterno. Aquí vamos a extrañar tus abrazos, tus manitas llenas de caricias, tus ojitos azules llenos de estrellitas, tus cabellos como de oro, tus hermosas pláticas, toda tu presencia humana. No sabía que mi corazón se podía seguir rompiendo otro poquito más, dándome un dolor nuevo totalmente indescriptible, el dolor del que pierde a un hermano. Gracias, mi amada, gracias por ser tan generosa en todos los sentidos en esta vida. Te amo tanto, belleza, tanto y siempre tú, mi barca libre al viento. Ese es el mensaje de Thalía a su hermana. A mí me conmueve mucho esta parte que dice, no sabía que mi corazón se podía romper un poco más, ¿no? Porque ya perdió a su padre, ya perdió a su madre, ya perdió a su abuela, pero esta vez le toca experimentar el sentimiento de perder a una hermana. Y eso, uff, llega, ¿eh? Un mensaje muy conmovedor, un mensaje muy llegador de Thalía a Ernestina Sodi. Y, pues bueno, esta es una noticia, pues, súper complicada. Hemos estado viendo cómo los medios de comunicación han estado en una cobertura a las afueras de la funeraria, donde el movimiento ha sido constante, han ido muchos amigos de Camila, muchos amigos de Ernestina, amigos de Thalía. Thalía no ha dado ningún mensaje ante la prensa, ha tratado de mantenerse hasta oculta en ciertos momentos, ¿no? No quiere hablar ante los medios, pero la que sí habló es Laura Zapata. Y Laura Zapata habla ante los medios en dos ocasiones este fin de semana. Y resulta, pues miren, es que al final creo que resulta congruente. El mensaje de Laura Zapata tiene una congruencia absoluta. Al final del día, su relación no era sana. La relación con su hermana no era la mejor relación. Bueno, estas fueron las declaraciones de Laura Zapata después de la muerte de Ernestina Sodi. Yo creo que lo que está pasando es la vida y solamente es una prueba de lo que es la vida, de lo que todos tenemos que pasar y todos tenemos que enfrentar. Ha sido una cosa muy dolorosa, de alguna manera triste. Me ha dado mucha pena que Ernestina haya partido a los 64 años donde, según yo, tenía mucha vida por delante, muchas cosas por hacer. Entonces, lo único que puedo decir es que Dios la acompañe, que Dios la bendiga, que tenga un regreso a casa lleno de luz, lleno de cariño y que huele alto y que Dios la perdone y la reciba en sus brazos, en su casa y a sus hijas y a sus nietos y a su familia. Les deseo, les deseo resignación y les deseo alegría por la nueva vida que ella ahora está empezando. Aquí es muy importante mencionar varias cosas. Laura no fue convocada al funeral. Laura mostró unos mensajes privados de WhatsApp con Camila, ¿no? Donde ni siquiera está estas palomitas azules de recibido. Con Marina. Y con, ah, con este, con Marina. Y entonces no está esta parte de respuesta de, bueno, ¿no? De, finalmente, lo que sucede en estos momentos, a pesar de las malas relaciones que existen muchas veces y seguro muchos de los que nos están viendo lo han vivido, en mi familia lo vivimos, cuando, cuando se va a una persona y a pesar de que hay una mala relación, la mayoría lo informamos, la mayoría le decimos, va a estar en tal lugar y es tu decisión ir o no ir. Todas las familias hemos vivido esa parte, ¿no? En su mayoría comunicamos. ¿Por qué? Porque, pues, porque al final de cuentas son unos momentos donde esas cosas quedan un poco a un lado. Las malas experiencias, ¿no? Ahora, ¿desde dónde viene esto? Y esto es muy importante lo que vamos a hacer a continuación porque es dar contexto. ¿Y por qué vamos a dar un contexto? Porque hay mucha gente que no sabe qué pasó. O sea, hay gente que hoy está viendo que Laura Zapata no es convocada al funeral de su hermana. Pero no sabemos qué pasó porque son tantos años. Pero a los que nos ha tocado estar reporteando desde hace muchos años esta mala relación. Tenemos todo el contexto, pero pues hay que ponerlo porque es parte de lo que se vivió. Es parte de la historia de estas dos hermanas. El fin de semana me tocó ver un video del show de Cristina donde estaban todas las hermanas juntas y todas se llevaban increíble. Era una relación padrísima, Jesús, aparentemente. Te estoy hablando de un programa en los noventas. En ese momento, sí, Laura Zapata lo vio también porque todo el mundo lo vimos. Estuvo en las redes, pues está todavía. Y Laura Zapata hizo un comentario de que cuando éramos felices y no lo sabíamos. Entonces quiere decir que en ese momento se llevaban bien, por lo menos. Hay una portada de Lola, hay una portada de la revista Hola, donde está Thalía, Ernestina y Laura. Y se están abrazando. Pero pues todo inició hace muchos años cuando ellas están en cautiverio, ¿no? Y finalmente Laura es liberada por los secuestradores, pero Ernestina permanece. Y tiempo después de este episodio espantoso que vivieron las dos, Laura decide hacer una obra de teatro. Una obra a la que le llegan abogados por parte de Thalía para no ser mencionada. Pero no solo eso, sino que a la par de su obra de teatro, Ernestina Sodi decide sacar un libro. Un libro que no la deja nada bien a Laura. Y entonces hay un audio que quisimos rescatar, que es una nota única e irrepetible que logró Gustavo Adolfo Infante. Gustavo Adolfo Infante en ese momento hacía un programa que se llamaba Última Palabra en radio. Y él siempre se llevó muy bien con Laura Zapata, hasta hace no mucho. Y entonces él decide, a través de su programa de radio, porque Ernestina está yendo a promocionar su libro. Bueno, decide enlazarlas a través de la tecnología. Y lo que vamos a escuchar es este desafortunado encuentro, pero para que ustedes entiendan qué pasó entre estas dos hermanas. Hola hermana. ¿Cómo estás Ernestina? Bien hermanita, ¿y tú? Bien, también aquí. Qué bueno. Sorteándolos, sorteando la maledicencia de las personas aquí. Y que ayer fue horrible en la calle encontrarme en un puesto de periódico que decía Laura Zapata. ¡Qué poca madre! Yo creo que es un acto criminal quien diga que yo quise lastimar a mi hermana Ernestina. Estoy de acuerdo. Totalmente yo estoy de acuerdo. Yo te lo dije hermana, que jamás mi intención fue que te lastimara o faltarte al respeto. Pero nunca pensé que pasara esto. Fue de todo lo que yo hablé en el libro, sacaron esto como un enfrentamiento. Y por eso yo te hablé pidiendo que nos uniéramos y que diéramos un cese al fuego porque hemos sido víctimas, hemos estado muy lastimadas para que siga todavía una controversia de nuestras personas. Que no nos han dado tiempo a nosotros de cicatrizar. Y yo como digo, yo apenas estoy saliendo, apenas, ¿cómo me voy a voltear a ver? Oye, ¿cómo te fue si apenas estoy regresando yo a la vida? Sí, pero yo creo que es un acto criminal quien dice que yo prohibí que tú salieras del secuestro, hermana. Es un acto criminal hacia mi persona que no lo voy a permitir. Yo estoy totalmente de acuerdo que jamás lo hiciste con esa intención. Y yo te propongo... No, es que perdóname, yo dije que tú eres mi hermana porque creo que eres mi hermana, ¿no? Pues sí. Oye, pero que yo dije no la dejen ir, es mi hermana. Eso es una verdadera falsedad. Yo dije es mi hermana porque eres mi hermana. Y lo digo en mi obra de teatro. En mi obra de teatro digo, es mi hermana porque pues eres mi hermana. Oye, pero el tono que se le da es casi, casi como si soy la malvina o dulcina, ¿verdad? En un acto en el que yo... Ahí está, este audio es mucho más extenso. Y ahí es importante escuchar cómo Ernestina le quita esta responsabilidad a Laura de alguna manera que luego a través del tiempo se va distorsionando tanto, ¿no? Hoy me tocó leer en la mañana en nuestro grupo de Facebook, me tocó leer un mensaje de no, pero es que Laura hizo. Pero lo hicieron con una certeza, pero ella lo planeó con García Luna, pero no sé qué. Y dices tú, oye, espérate. O sea, si aquí estamos escuchando a una Ernestina Sodi decir es que yo te... O sea, le está quitando la responsabilidad que luego se vuelve un mito, ¿no? En contra de Laura, ¿no? Fíjate, pasa algo muy curioso. Sale esta cuestión del libro, salen las declaraciones de Manuel Ávila Camacho, un periodista. La verdad, muy cutre, muy carnistero, muy ordinario, porque en realidad tú no puedes ir y asegurar que Laura se autosecuestró y que Laura, si estás de acuerdo, que eran unas declaraciones terribles, terribles. Y entonces eso le provoca a Laura Zapata una parálisis facial. Fue a dar al hospital. Y después de salir del hospital, al día y medio, yo logro entrevistarla. Yo logro platicar con Laura Zapata. Alguien cercano a ella me pasa su teléfono, su Nextel, y me toma la llamada. Ella quería desahogarse. Y esta entrevista que yo guardo entre mis archivos, porque me parece un entrevistado muy doloroso, es muy dolorosa la ruptura familiar. Y lo que estamos a punto de escuchar son las declaraciones que a mí Laura Zapata me da sobre su opinión de Ernestina, pero sobre todo, y hay que poner mucha atención, quién realmente separa a estas hermanas no vas a dar crédito, porque no es Manuel Ávila Camacho. Esto es lo que dijo Laura Zapata. Jamás me lo imaginé. Jamás me lo imaginé. Aparentemente, pues, aparentemente era una familia que siempre apoyaba en todo. Bueno, siempre apoyaba en todo, porque yo siempre apoyaba a mis hermanas. Yo fui la que le abrí las puertas a mi hermana Talía en el ámbito del arte. Yo, pues, fui la que le presenté el primer libro a mi hermana Ernestina, cuando lo presentó, después de haber tenido aquella relación amorosa que tuvo que plasmar en una novelita. Este libro que ella presentó, el tercer libro de su carrera, cuando mi hermana Federica abre su sala en el Museo Nacional de Antropología, que se la inaugura el presidente, yo estoy con ella. Yo al señor Manuel Ávila Camacho no lo conozco. Conozco la de mi hermana, conozco el doble mensaje de mi hermana. Y conozco el contubernio probable de mi madre, que, pues, es una persona a la que le gusta mucho el dinero, a la que le gusta mucho, pues, el escándalo, a la que le gusta mucho la pantalla. Ya, probablemente, no sé, quisiera brindarle a mi hermana Ernestina, pues, el derecho de la vida. Pero vamos a ver, todo esto, los velos van a ir cayendo, y Dios va a ir poniendo a cada quien en su lugar, como dice mi querida amiga Silvia Pasquera. Laura Zapata. Le echó la bronca a su mamá. Mucha gente ha pensado a través de los años que Manuel Ávila Camacho es quien realmente hace que estas dos hermanas se separen. Pero aquí la escuchamos porque ella dice, yo le doy el beneficio de la duda a Ernestina. Y creo que más bien esto fue en contubernio con mi madre, ¿no? Esto es muy interesante porque te da toda una radiografía de esta historia, de esta familia que se quebró, que se rompió. Y que, de cierta manera, la historia entre Ernestina Sodi y Laura Zapata terminó este fin de semana. Y concluye con una falta de comunicación. O sea, no había comunicación entre ellas, a pesar de ser compañeras del mismo dolor, porque fueron compañeras de este episodio. Y esta historia de estas hermanas que se llegaron a querer mucho, que compartieron un momento dificilísimo los días que estuvieron en cautiverio. Y se cierra así. Lamentablemente se cierra de esta manera, ¿no? Yo siempre digo que las historias que se viven bajo el reflector y bajo la opinión pública son el reflejo de lo que muchas veces se viven en una sociedad. Es decir, lo que ellas viven, por supuesto que se vive con muchas más familias, solamente que ellas son muy públicas y son muy famosas. Pero eso no quita que la historia sea lo suficientemente dolorosa. Así pasó. Esa fue la historia de Ernestina y Laura Zapata. Así terminó. Así terminó. Y también Laura Zapata mandó un mensaje en sus redes sociales. Después de la pérdida de mi hermana Ernestina, quiero expresar mi gratitud por la vida y la oportunidad de sanar. A pesar de nuestras diferencias, he encontrado paz y cierre. Me enfoco en mi bienestar y en compartir amor y positividad con aquellos que me rodean. Ayer me sentí llena de amor y apoyo en un momento difícil. Mi familia paterna, mi refugio y mi consuelo en momentos de dolor. Me siento afortunada de tener una familia que me brinda amor y consuelo. Primos, 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 hermanos, sobrinos se dieron cita ayer en mi casa y lo acompaña el mensaje con una foto en el patio de su casa, al parecer con toda su familia, que es bastante grande. Sí, exacto. O sea, fueron como a darle y a brindarle este apoyo al final del día. Ella no estuvo, ella no se encuentra con sus hermanas. Se había reencontrado con Ernestina. Sí, se reencontró después de lo que acabamos de escuchar. Se reencontraron en el velorio de la mamá y se abrazaron. Hay una imagen de todas las hermanas abrazadas. Sí. Cuando muere doña Yolanda. Este no así cuando muere la abuela en el funeral de al funeral de la abuela. No fueron las las hermanas Sodi ni Talía. Ninguna de las hermanas fue al funeral de la abuela de Laura. Eso es importante mencionarlo. El último encuentro está documentado. O sea, la última vez que Ernestina Sodi y Laura Zapata se dieron físicamente está documentado en una fotografía en la funeraria donde estaban velando a doña Yolanda, la madre de ambas. Ahí fue la última vez que se vieron. Así las cosas. Bueno, vámonos con otra historia. Bueno, es que ayer como que trascendió también que le iban a velar o le iban a hacer una misa en Mérida, ¿no? Entonces hasta se dijo, lo dijo Flor Rubio, que Yolanda Andrade se estaba encargando de todos los trámites. No se supo si la misa se llevó a cabo o no. El caso es que en estos momentos, hace una hora, llegó Talía al panteón francés a velar, a darle sepultura a su hermana. En Ciudad de México. En la Ciudad de México. No, en Mérida. O sea, puede ser que tal vez la intención era un poco confundir y un poco, pues, ahuyentar a la prensa. O quizás sí hacerle una misa allá porque... Allá vivían, ¿no? Al parecer adoraba ese lugar, Mérida. Ajá. Y, bueno, lo único cierto es que Talía fue captada por Televisa Espectáculos hace una hora aproximadamente, llegando al panteón francés. Y ocultándose de la cámara, no dando ninguna declaración. No ha querido hablar Talía y se entiende. Son momentos donde definitivamente sus declaraciones estarán llenas de tristeza. ¿Qué va a decir? Ya lo dijo todo en el mensaje que... Sabe que le van a preguntar de Laura seguramente y entonces quiere evitar el... El mal momento, ¿no? Pero... Y Laura sí no se ha visto llegar al panteón. No, pues es que Laura dijo que ella no la invitaron, ¿no? O sea, no le llegó el... O sea, ella nunca le ha notificado. No le ha llegado la notificación de tu hermana murió. Ella se entera por otras personas. Nadie le ha comunicado. No. Pues fue... Ni sus sobrinas, ni Talía. Totalmente. Ni sus otras hermanas. Qué curioso, fíjate. Revisando estos audios de Laura Zapata, en esa entrevista que yo le hice, todavía se llevaba muy bien con todas las demás hermanas. Bueno, ya no con Talía, porque Talía ya le había mandado abogados para que la obra de teatro no expusiera su nombre ni el de Tommy Motola. Pero se llevaba bien con las otras dos hermanas todavía, porque de hecho ahí dice, Gabriela, mi hermanita preciosa, ella no está metida en esto, la quiero. Pero con el paso de los años, la ruptura fue total. Fue con todas. Y ya no se lleva con ninguna. Sí, fueron dos bandos. Bueno, vamos ahora, por cierto, ya ahorita vamos también a tocar el tema de Mr. Doctor. Esto está candente. Esto va a ser una cosa tremenda de tremendolante. Así que no se vayan. Los programas de hoy, los cuatro programas, tenemos una información muy intensa en los cuatro programas. Está armado para que se les vaya el aire cada nota. Bueno.